La jugada, sí señor, pierda la mirada, al cajón, te lo siento, fuerte, ahí se le ha hecho parte, ahí lo va a Anastis, la vuelta y vuelta, ahí tiene el orden, bien sentado, esto, esto se aplaude, sigue, sigue la matralla, sí señor, ahí lo tiene, Anastis, en este chocante de los padres tarascos, ahí lo quedan a medio, cuidado los sacos. Listo los cabezales, prepara los cabezales, porque el hombre se ha llevado la batalla, este arroz ya se coció y si no lo sacamos, se nos va a quemar, ahí va Anastis, vamos a ver, asegúrenlo para que se baje y así se baja.